Este vídeo muestra cómo configurar el panel de la lavadora autoservicio en modo test. Esto le permitirá diagnosticar la funcionalidad de los componentes antes de empezar a resolverlos. Si la máquina falla en realizar alguna de las funciones del test, probablemente tenga el mismo error en su uso diario. El modo test le permite recorrer todas las funciones e identificar las que no se ejecutan correctamente. Los pasos de este vídeo pueden variar dependiendo del modelo exacto. En primer lugar, coloque la máquina en el modo de configuración. Para hacerlo, esta no debe estar en marcha. La puerta debe estar abierta y la corriente de energía de la lavadora tiene que estar desconectada. Una vez hayamos desconectado la corriente, es recomendable esperar entre 2 y 3 minutos para eliminar cualquier residuo de energía. Para levantar la tapa superior de la lavadora, desbloquee con llave los dos seguros. Levante la tapa con cuidado. Puede que necesite ayuda adicional. Este paso puede variar según el modelo exacto. La placa A1 se encuentra dentro del panel de control. Localice el interruptor S3. Se encuentra en la parte superior central de la placa A1. Es probable que la placa esté cubierta con una protección para la humedad. Para habilitar el modo de configuración, hay dos tipos diferentes de interruptores. Uno se activa empujando suavemente hacia abajo y desenganchando un cable. Este no debe tocar el gancho correspondiente. El otro es un interruptor tipo DIP. El modo de configuración será siempre el interruptor superior. Deslice el interruptor a la posición OFF, hacia el número. Encienda la corriente. El monitor muestra CONF. Presione la tecla 4 hasta que el monitor muestre TEST. Presione 1 y el monitor mostrará el modelo y la capacidad de la lavadora. Presione 1 y el monitor mostrará CLC0 o CLC1, si existe la función reloj. Presione 1 y el monitor mostrará la hora en el formato militar o astronómico de 24 horas. Presione 3 y los minutos parpadearán. Presione 2 para aumentar o 4 para reducir el valor hasta que muestre los minutos correctos. Presione 3 y las horas parpadearán. Presione 2 para aumentar o 4 para reducir el valor hasta que muestre la hora correcta. Presione 1 y el día de la semana aparecerá con números y letras. Presione 3 para cambiar el día y el monitor parpadeará. Presione 2 para aumentar o 4 para reducir hasta que el día correcto se muestre. Presione 1 y el monitor mostrará LEDS. Este paso verifica que los LEDs del panel funcionan correctamente. Presione 2 reiteradamente para encenderlos de forma individual. Presione 1 y el monitor mostrará DISP. Este paso verifica que los segmentos del monitor se encienden. Presione 2 reiteradamente para encender cada segmento hasta que el monitor muestre 8888. Presione 1 y el monitor mostrará BAL1 o BAL0, indicando el estado del interruptor de equilibrio para los modelos EH. Las lavadoras EM, MG o RMG no tienen este interruptor. Para examinar el interruptor de equilibrio en los modelos EH, mueve el tambor hacia la izquierda, activando el interruptor. El monitor variará de BAL1 a BAL0. Presione 1 y el monitor mostrará NLC0. Este paso examina el actuador que bloquea la entrada de las monedas. Presione 2 para desbloquear la ranura, abriendo el paso de las monedas. Presione 4 para bloquear la ranura. Presione 1 y el monitor mostrará 1-00. Este paso verifica que el contador de monedas funciona correctamente. Cada moneda que añada debería aumentar de 1 el monitor. Añada varias monedas para asegurarse de su correcto funcionamiento. Presione 1 y el monitor mostrará DR y un número. Este paso verifica el interruptor de la bisagra de la puerta. Cuando la puerta esté cerrada, el monitor mostrará DR-1 y cuando esté abierta mostrará DR-0. Abra y cierre la puerta para asegurarse que el interruptor funciona correctamente. Deberá cerrar la puerta para seguir adelante. Presione 1 y el monitor mostrará UNLC. Este paso verifica que la puerta está desbloqueada. Presione 2 y el monitor parpadeará hasta que la puerta quede bloqueada y muestre L-C. Si la puerta falla en bloquearse, el monitor mostrará ALN, indicando un fallo de bloqueo de puerta. Presione 4 y la puerta se desbloqueará. El monitor mostrará UNLC. Les sugerimos que compruebe el bloqueo de la puerta varias veces para el correcto funcionamiento. Deberá bloquear la puerta mostrando LC en el monitor para seguir adelante. Presione 1 y el monitor mostrará E-0. Este paso verifica que la válvula de desagüe está abierta. Presione 2. Debería oír la válvula cerrarse. El monitor mostrará E-1, indicando que la válvula está cerrada. Para seguir adelante, le sugerimos dejar la válvula de desagüe cerrada. Presione 1 y el monitor mostrará un número entre 00.45 y 00.55. Este paso indica que no hay agua en el tambor. Anote este valor de presión. Más adelante comprobaremos que este valor ha cambiado. Presione 1 y el monitor mostrará A1-0. Este paso comprueba que la válvula de agua fría, A1, está cerrada. No debería fluir agua. Presione 2 y el monitor mostrará A1-1. La válvula debería abrirse y debería ver y oír agua fluyendo en ella. Presione 4. El monitor mostrará A1-0 de nuevo. El agua debería parar de fluir. Presione 1. El monitor mostrará A2-0. Este paso comprueba que la válvula de agua caliente está cerrada. No debería fluir agua. Presione 2 y el monitor mostrará A2-1. La válvula debería abrirse y debería ver y oír agua fluyendo en ella. Presione 4. El monitor mostrará A2-0 de nuevo. El agua debería parar de fluir. Presione 1 y el monitor mostrará D3-0. Este paso verifica que la válvula está cerrada. No debería fluir agua en ella. Presione 2 y el monitor mostrará D3-1. La válvula debería abrirse y el compartimento de lejía debería llenarse de agua. Pasados unos 10 segundos, el panel desconectará la corriente de la válvula y ésta se cerrará. El monitor mostrará D3-0. Cuando el compartimento se llene por encima de la línea de llenado, el sifón lo vaciará automáticamente. Presione 1 y el monitor mostrará D4-0. Este paso verifica que la válvula está cerrada. No debería fluir agua en ella. Presione 2 y el monitor mostrará D4-1. La válvula debería abrirse y el compartimento de suavizante debería llenarse de agua. Pasados unos 10 segundos, el panel desconectará la corriente de la válvula y ésta se cerrará. El monitor mostrará D4-0. Cuando el compartimento se llene por encima de la línea de llenado, el sifón lo vaciará automáticamente. Presione 1 y el monitor mostrará D1-0. Este paso verifica las señales de dosificación externa en la salida del relé de detergente. Presione 2 y el monitor mostrará D1-1, activando la dosificación externa. Presione 4 y el monitor mostrará D1-0, desactivando la señal. Presione 1 y el monitor mostrará D2-0. Este paso verifica las señales de dosificación externa en la salida del relé de detergente. Presione 2 y el monitor mostrará D2-1, activando la dosificación externa. Presione 4 y el monitor mostrará D2-0, desactivando la señal. Presione 1 y el monitor mostrará A3-0. Este paso verifica las señales de dosificación externa en la salida del relé de detergente. Presione 2 y el monitor mostrará A3-1, activando la dosificación externa. Presione 4 y el monitor mostrará A3-0, desactivando la señal. Presione 1 y el monitor mostrará A5-0. Este paso comprueba que la válvula de aclarado está cerrada. No debería haber agua fluyendo. Presione 2 y el monitor mostrará A5-1, activando la válvula de agua. Debería ver y oír agua llenando el tambor. Presione 4 y el monitor mostrará A5-0, cerrando la señal. Si no presiona ningún botón, la válvula se cerrará automáticamente cuando alcance un nivel concreto. Presione 3 y el nivel actual de agua debería mostrar un valor superior A0.55. Compruebe que el agua no fluye por la válvula de desagüe cerrada. Presione 1. El monitor mostrará la letra F o C, seguida por tres números. Este paso verifica la sonda de temperatura del circuito. F significa Fahrenheit y C, Celsius. Puede verificar la temperatura del agua. Presione 1 y el monitor mostrará VAR. El tambor empezará a girar y la válvula de desagüe se abrirá. Presione 1 y el monitor mostrará SPD-2. Para aumentar la velocidad presione 2. No podrá cambiar la velocidad si el monitor parpadea. Para avanzar a la siguiente velocidad tendrá que esperar a que el monitor deje de parpadear. Presione 2. Para disminuir la velocidad pulse 4 cuando deje de parpadear. SPD-6 es la velocidad máxima. Para acabar con la secuencia de centrifugado presione el botón STOP. Una vez la rotación haya parado del todo, la puerta se desbloqueará. Apague la corriente de la máquina. Cierre el interruptor S3 conectando de nuevo el cable al terminal o reajustando el interruptor DIP a su posición original. Encienda de nuevo la corriente. La máquina se encuentra en su modo de funcionamiento usual.